Ya está en la cámara, ya está en la cámara, ve bastante. Ya está en la cámara, ya está en la cámara. Ya está en la cámara, ya está en la cámara. Ya está en la cámara, ya está en la cámara. Ya está en la cámara, ya está en la cámara. Ya está en la cámara, ya está en la cámara. Ya está en la cámara. Ya está en la cámara, ya está en la cámara. Ya está en la cámara, ya está en la cámara. Ya está en la cámara, ya está en la cámara. 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 Ya está en la cámara.